La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! 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 Aleluya, y damos gloria a nuestro Rey, Aleluya, Aleluya cantaré, Aleluya, damos gloria a nuestro Rey. Gracias por tu amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Here at Essence, we believe in reaching the city of Albuquerque through small groups or city groups throughout the week and big celebrations on Sundays. If you are interested in giving to this ministry or you want to become a partner with us, you can give through text by sending the amount to 84-321 or by clicking on the link below. Once again, we want to thank you for joining us today. We hope you have a great Sunday and a great week. We'll see you next week. Muy buenos días familia, bienvenidos a la Iglesia Essence. ¿Han sido unos cuantos meses desde que he tenido la oportunidad de estar aquí? En verdad los extrañamos. Y espero poder verles muy, muy pronto. Y hoy vamos a continuar. Y hemos estado hablando de las llaves que Jesús le ha estado mostrando a Pedro a través de la relación que tiene con él. Y nuestro pastor ya ha compartido tres llaves. Y hoy vamos a estar compartiendo sobre la cuarta llave. Ahora, esta llave es súper importante de que podamos captar y entender. Y esta llave se trata de entender la cobertura financiera la que obtenemos al estar cubiertos por el reino de Dios. Ahora, cuando hablamos de finanzas, es uno de los temas más grandes y de los que realmente estamos preocupados, podemos estar preocupados en tiempos como estos. Yo trabajo en un banco. Entonces, a mí me tocó ver de primera instancia cómo reaccionaba la gente en cuanto a esta pandemia. Y he aprendido unas cosas al trabajar en el banco. There's two things that you don't miss with people's personal stuff. Hay dos cosas que no tocas cuando se trata de la gente. Una de esas es la familia. Y la otra de esas son sus finanzas. Pero cuando tú estás dentro del reino de Dios, las cosas funcionan de manera diferente. Y en order for us to be able to understand this fourth key, y para poder nosotros entender esta cuarta llave, we have to understand the difference between a kingdom tenemos que aprender la diferencia entre el reino and a democratic country. y un país democrático. Demócrata. Perdón, demócrata. Demócrata. So, let's talk about the, you know, what's a kingdom. Entonces, vamos a hablar, ¿qué es el reino? So, a kingdom is a form of government where there is only one head that controls the entire country. Entonces, esto es un reino, una forma, perdón, de gobierno que tiene una cabeza que controla a lo demás debajo de esa cabeza. And a democratic country y un país demócrata it's governed by people that are elected to run the country. es gobernado por gente que fue elegido para estar como cabeza de este país. And as we all know, God, you cannot vote God off being God because he's God. Y pues, como sabemos, no podemos ir en contra de, o votar en contra de Dios, porque es Dios. Entonces, no lo podemos remover de su reino porque él es el rey del reino. The kingdom of God is, you don't have democracy. Y en el reino de Dios no hay democracia. And don't take this the wrong way. We have, you know, we have will to make our own choices. Y no tomen esto de una forma incorrecta. Todos tenemos el libre albedrío o el poder escoger por nosotros. But when it comes to the kingdom, God runs his kingdom perfectly. Pero cuando se trata del reino, Dios maneja este reino perfectamente. And we are going to be talking about the difference between a citizen of the kingdom and a foreigner to the kingdom. Y vamos a estar hablando entre las diferencias entre un ciudadano del reino y un extranjero. So we know that a citizen has the right to take care of his country. Entonces sabemos que el ciudadano tiene el derecho de cuidar de su país. A citizen protects his country. Un ciudadano protege su país. And it even goes to war if the country is at war. Y hasta va a la guerra, si es que hay guerra. Foreigner of a country is a little bit different. El extranjero en un país es un poquito diferente. They don't go to war if the country is at war. Ellos no van a guerra, si hay guerra. So they don't really love the country as much as a citizen does. Entonces quizás no amen el país de la manera en que un ciudadano lo hace. But we're going to go ahead and dive in. Pero vamos a poder a entrar. And we're going to go to Matthew chapter 17, verse 24 to 27. Vamos a ir a Mateo 17, del 24 al 27. And this is a really clear illustration that Jesus gives Peter about what a citizen is of the kingdom. Esta es una ilustración que le da Jesús a Dios sobre qué es un ciudadano del reino. So I'm going to read a verse and then Daisy is going to read another verse, the verse right after me in Spanish. Okay. And it goes like this in verse 24. It says, On the arrival in Capernaum, the collector of the temple of taxes came to Peter and asked him, Does your teacher pay the temple tax? Dice, Cuando Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Capernaum, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a preguntarle a Pedro, ¿Paga tu maestro el impuesto para el templo? And this is what Peter replied in verse 25. It says, Yes, he does, Peter replied. Then he went into the house. Y dice, Pedro contestó, Sí, lo paga. Cuando Pedro entró a la casa donde estaban todos, But before he had the chance to speak, Jesus asked him, Dice, Jesús le habló primero y le dijo, What do you think, Peter? Do kings tax their own people? Or the people they have conquered. Dime, Pedro, ¿A quiénes cobran los reyes impuestos y contribuciones? ¿A ciudadanos de su reino o a los extranjeros? And then Peter answered, They tax the people they have conquered. Y Pedro contestó, A los extranjeros. Well, then Jesus said, The citizens are free. Entonces, Jesús dijo, Entonces, Los ciudadanos del reino no tienen que pagar impuestos. However, we do not want to offend them, so go down to the lake, throw in a line, open the mouth of the first fish that you catch, and you will find a large silver coin to take and pay the taxes for the both of us. Sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar, echa tu anzuelo, abre la boca al primer pez que saques, y ahí encontrarás una moneda. So, if you really think about this verse, Toma ese dinero y paga mi impuesto y el tuyo. Entonces, si piensas en este verso, you got to think how crazy you have to be to actually do what Jesus is asking Peter to do. Tienes que pensar en qué tan loco tienes que estar para hacer lo que le dijo Jesús a Pedro. You basically tell him, hey, I want you to go to the lake and start fishing. And the first fish that you get, it's going to have enough money for you to pay the taxes. Now, if you are not a citizen of the kingdom of God, you're probably going to look at Jesus and laugh. And you're going to be like, are you kidding me? I thought you were going to tell me, you know, go do a job or, you know, fix a wall or something and then somebody's going to pay you money and pay the taxes. pensé que a lo mejor me aconsejarías ir a trabajar y pues obtengo el dinero para pagar los impuestos. But he's teaching Peter a big lesson what it is to be a citizen of the kingdom of God. Pero le está enseñando a Pedro que es realmente un ciudadano del reino de Dios. He's teaching Peter that there's unlimited reaches and secret places that he can find when you belong to the kingdom of God. Le está enseñando a Pedro que hay riquezas ilimitadas en lugares secretos, acceso y favor financiero para aquellos que ministran al traer el reino de Dios a la tierra. And so when we talked on the beginning and we talked about what a kingdom is and in a kingdom there's one king that rules the entire kingdom. Y en el reino hay un rey que gobierna sobre todo el reino. He is the person that's in charge of making sure that the kingdom is being taken care of. Y él está a cargo de aserciorarse que se está cuidando el reino. So that the people that live in the kingdom don't worry so much about money. Para que la gente que viven en el reino no se preocupen tanto por sus finanzas. And this is what he's teaching Peter. Y eso es lo que él está enseñando a Pedro. That when you belong to the kingdom of God que cuando tú perteneces al reino de Dios that is one of the things that you don't have to worry about it's money. Esa es una de las cosas por la cual cual no te debes preocupar. Financially. Financieramente. And we know that finances are like one of the biggest reasons why, you know, people even get separated. Y sabemos que las finanzas son un problema o una causa de divorcio. So when you have financial stability entonces cuando hay una estabilidad financiera things tend to go smoother. las cosas tienden a ir más suaves. And this is what he's teaching Peter right now. Y esto es lo que él está enseñando a Pedro. He asks them, hey, do you think that the people that pay taxes belong to the kingdom or they are foreigners? and he tells them, you know, if you belong to the kingdom, then the king doesn't charge you taxes. And he tells them, if you belong to the kingdom, then the kingdom will be paying taxes. He won't charge you taxes. And if you're a foreigner, you will be paying taxes. So then I started looking at, you know what, Prince William and Prince Harry. I think that's their name. And they don't pay taxes. They're exempt. But that's because they belong to the kingdom. And one of the things that they don't worry about too much, it's money. They have jobs. But they know that the kingdom is going to take care of them all the time. But they know that the kingdom is always cuiding of them. They have their back. And so they get to focus more on the job that needs to be done for the kingdom to grow than they get to focus on the finances. Entonces ellos pueden ocuparse más sobre sus trabajos, lo que tienen que hacer, que estarse preocupando por sus finanzas. Because let's be honest, when we worry about money, everything else goes out the window. if we don't have money to pay our rent, our mortgage, our auto loans, nowadays even our student loans, that puts a lot of stress on you. And it doesn't let you focus on what's important. Because then now you have to worry about money, now you have to worry about how to supply and pay for your bills and pay for food and everything else that you need throughout the day or throughout the month. Because now you have to simply to suplir the need of money, of the food. So if we do not trust God with our money, then our worry is going to get bigger. Because believe it or not, the money that you spent is based on the people that you relate with. Yes. Now a lot of you guys might be like, no, that's not true. But if you think about it, if you hang around with people that love to go out and eat and spend money, while you're eating, like go to restaurants, Starbucks, all that stuff, and if you take a look at your bank account, you're going to see that most of the transactions there are from for food, restaurants, because you spend money on that. Or if you hang around with people that love to spend money on shopping, you know, they like to go to the mall and stuff like that. Right now you can, but, you know, if you did three months ago. Or if you te juntas con alguien que le encanta ir al mall y gastar en ropa, ahorita no, obviamente, pero hace tres meses. Then you spend all your money at the mall. Pues entonces, tu dinero va al mall. Or if you hang around with people that like to travel a lot. O si te juntas con alguien que a lo mejor le encanta viajar. Then you tend to spend your money on traveling because they're always inviting you to go travel. Pues entonces, tu dinero va a los viajes porque, pues vas a estar viajando. And that's what our focus becomes into when we are standing outside of the kingdom of God. Y eso es nuestro enfoque cuando estamos fuera del reino de Dios. We spend the money that's being provided on things that we might not really even need. A lo mejor esos gastos que estamos haciendo se van a cosas que realmente no necesitamos. And then that's when the stress comes. Y ahí es donde entra el estrés. Because we're spending money that should be, that's given to us to expand the kingdom of God. Porque estamos gastando el dinero que se nos ha dado para expandir el reino de Dios. But if we listen to, and we see what Jesus is doing with Peter. Pero si vemos lo que Jesús le dice a Pedro. He's showing him how to belong to the kingdom of God. Él está mostrando cómo pertenecer al reino. And how to trust the king to take care of him financially. Y cómo confiar en el rey para que él cuide de su vida financiera. I have a brother that loves to fish. Yo tengo un hermano que le encanta ir a pescar. And he's never told me that he found a fish with a ton of money inside his mouth. Y él nunca me ha platicado que encontró un pescado lleno de dinero. So, if you think about this, you know, what Jesus is doing with Peter, it is insane. Entonces, si tú lo piensas, lo que Jesús le dice a Pedro realmente está, está súper loco. But he's teaching him how to be a citizen of the kingdom of God. Pero él está enseñando cómo ser un ciudadano del reino de Dios. Because you can actually be inside of the kingdom. Porque tú puedes estar dentro del reino. And not trust the king enough to take care of you. Y no confiar en el rey para cuidarte. So, do you, there's people that belong to the kingdom. Entonces, hay gente que pertenece al reino. And they speak bad about the king. Y hablan mal del rey. That means that they don't trust the king to take care of him. Y eso quiere decir que no confían en que el rey los cuida y los protege. They don't trust the decisions that the king's making. Y no confían en las decisiones que hace el rey. And that creates a lot of problems. Y ahí se genera mucho problema. Because that's when you start going against the king. Porque es cuando empezamos a ir en contra del rey. So, a long time ago, when I got married. Entonces, hace unos años cuando me casé. Me and my wife, we both worked. Mi esposa y yo, los dos trabajábamos. And, you know, we've always been in the church. Y siempre hemos estado dentro de la iglesia. And we believed that we were always trusting our king with our finances. Y nosotros creíamos que siempre, pues, confiamos en Dios en cuanto a nuestras finanzas. Pero nos dimos cuenta que aún, aunque estábamos dentro del reino. We didn't belong in the kingdom because we didn't trust God with our finances. Realmente no pertenecíamos estar ahí porque no confiábamos al cien a ese rey del reino. And we struggled financially a lot during those times. Y batallamos muchísimo en cuanto a finanzas en esos años. Because when you are not, even though if you're in the kingdom, but you don't trust God with, or God with your finances. Porque aunque seas del reino, puede ser que no confíes en Dios, en el Dios de ese reino. You're not going to trust that he's going to provide for you. No vas a confiar en que él va a proveer. And again, that puts more stress on you because now you are the one that has to worry about finances and not him. Y ahora eso te da a ti el estrés porque tú eres el que se está preocupando por eso y no el rey. So, I don't know, if you identify yourself with Peter being in the kingdom. Yo no sé si tú te identificas con Pedro, el estar en el reino. O si te identificas con esta otra persona de la cual vamos a leer. And you're going to find this in Luke 12, 16 to 21. Esto lo encuentras en Lucas 12, del 16 al 21. And in 16 it says, a wealthy man owned some land and produced a huge harvest. Dice, había un hombre muy rico que le habían dado una gran cosecha. He often thought to himself, I have problems here, or I have problems here. I don't have anywhere to store all my crops. What should I do? Dice, era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar sus granos. ¿Qué es lo que debo hacer? I know. I'll tear down my small barn and build an ever bigger one. And then I'll have plenty of storage space for my grain and all my other goods. Dice, ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Ahí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Then I'll be able to say to myself, I have it made. I can relax and make it easy for years. So I'll just sit back, eat, drink, and have a good time. Dice, después me diré, ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Then God interrupted the man's conversation with himself and he said, excuse me, Mr. Brilliant, but your time has come. Tonight you will die. Now who will enjoy everything you have earned and saved? Dice, pero Dios le dijo, ay, Señor brillante, de esta misma noche, esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que te has guardado. This is how it will be for people who accumulate huge assets for themselves, but have no assets in a relation to God. Así les pasa a todos los que se amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son muy pobres. So now we're talking about the other foreigner that comes into the kingdom. Ahora estamos hablando de otro tipo, de otro extranjero que viene al reino. So when you are a foreigner and you come into a kingdom, entonces cuando tú eres un extranjero y vienes al reino, you're going to tend to look for what's best for you. Usualmente vas a buscar lo que es mejor para ti, lo que te conviene. I call this the WIFM, what's in it for me. Esto le llamo a qué de bueno trae para mí. Entonces hay gente que pertenecen al reino, y en lugar de ayudar el reino, están buscando nada más qué es lo que a ellos les conviene. Y otra vez estamos hablando de finanzas. Entonces cuando tú eres ese extranjero y entras con la mentalidad de que cuál es el beneficio que voy a obtener de esto, entonces realmente eres un ciudadano del reino. Porque el ciudadano no busca el beneficio propio. Pero un extranjero sí. There's always, you know, if I help you, what am I going to get out of this? Entonces es la mentalidad de, si yo te ayudo, ¿qué es lo que yo voy a sacar de eso? Como en nuestra cultura como hispanos, yo soy hispano. Cada que alguien me hace, como por ejemplo, nos hace un favor. Y luego ellos necesitan algo. We tend to remind them, be like, hey, do you remember when I helped you with this? Es usual que les digamos, hey, pues si nos piden un favor. ¿Tú te acuerdas cuando yo te ayudé? So you owe me. Tú me debes. So now I need for you to pay me back. Entonces yo necesito que tú me pagues de nuevo. Y la mentalidad esa te lleva a un lugar de desconfianza. Y eso puede hacer que tu desconfianza te vuelva en contra del rey. Entonces, regresando a la historia de la cual les contaba. Cuando yo me casé con mi esposa, estábamos batallando financieramente. Y, you know, I took out a loan. A $500 loan. But that loan, it took me a year to pay it. Me tomó un año a reponerlo, pagarlo. So I would get the $500. Entonces yo conseguí los $500. And then I would pay it back. Y yo, pues, lo tengo que regresar. And then the person at the loan place. Y la persona del préstamo, la que estaba ahí. Would tell me, if you need the money again, you can come and take it out whenever you want to. Me dice, si tú necesitas dinero otra vez, puedes venir cuando tú quieras y yo lo saco. I'll give you back the $500. Yo te doy, te regreso esos $500. Because you pay your loans all the time. Porque tú pagas, eres muy bueno pagando el préstamo. So I would take up the loan for two weeks. Entonces yo sacaba el préstamo por dos semanas. And then I would pay it back. Y lo pagaba. And I would take it out. Lo sacaba. And I would take it out. And then pay it back. Y lo reponía, lo pagaba. So every time I would pay it. Entonces cada que yo lo pagaba. I would go home. Yo iba a mi casa. And I was always worrying, what if I don't have enough? Y siempre estaba con la preocupación. Que si no tengo lo suficiente. So then I would go and take it out again. Entonces yo iba y lo sacaba de nuevo. Entonces cuando yo sumé todo lo que pagué en interés. That $500 loan. Ese préstamo de $500. Turned into like about $3,500 loan. Se convirtió en un préstamo de $3,500. So for $500 I paid $3,000. Entonces por $500 yo terminé pagando $3,500. And when I started thinking about that. Y cuando empecé a pensar en esto. I had a conversation with my wife. Tuve una conversación con mi esposa. And I told her we're going to pay it. Y le dije, lo vamos a pagar. And we're not going to take the loan out ever again. Y jamás vamos a volver a sacar un préstamo. We belong to the kingdom of God. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Our father is the one that created the universe and the planet and everything that it's in the universe. Nuestro padre es el creador del cielo, de la tierra y todo lo que hay alrededor. He owns everything. Y él, a él le pertenece todo. So we shouldn't have to be worrying about money whether we're going to make it or not. Entonces no debemos estarnos preocupando sobre finanzas. But as a man, sometimes we believe that we're the providers of our home. Pero como hombres, se cree que somos este proveedor en nuestra familia. And we're not the providers. Y no somos el proveedor. The provider is the king. El proveedor es el rey. And when you understand that. Y cuando tú realmente entiendes esto. Everything's going to change. Todo va a cambiar. Don't get me wrong. I'm not saying that you're going to be a rich person. No me malinterpretes. No estoy diciendo que vas a ser un rico. And I'm not saying, I'm not preaching the gospel of prosperity. Y no estoy predicando el evangelio de la prosperidad. What I'm trying to tell you is that we have to be like Peter. Lo que te estoy tratando de decir es que debemos ser como Pedro. Y confiar que el rey va a proveer y suplir cuando lo necesitamos. I'm sure if I ask you right now, if you have been in a position where you feel like there is no money and you're not going to be able to pay certain things. Estoy seguro que si yo te hago la pregunta de que si tú has estado en una situación donde no sabes si vas a poder proveer o suplir. And I ask you, how did you come up with that money? Y te pregunto, ¿cómo es que conseguiste este dinero? ¿Cómo tienes este dinero? You're going to be like, I don't know, but the money, something happened and I got the money and I paid what I had to pay. A lo mejor me vas a contestar, no sé cómo, pero tengo este dinero. Somehow I got the money and I paid for everything. De alguna manera tengo este dinero y pude pagar todo. But if you think about it, it's mainly because he provides for you every single time you need it. Pero si lo piensas es porque él está proveyendo cada una y otra vez. So if you find yourself in the position where you're stepping outside of the kingdom. Entonces si te encuentras en la posición en la que sientes que estás saliendo del reino, te estás saliendo del reino. It's time for you to turn back and start walking towards the kingdom. Es tiempo de que regreses a ese reino. One of the biggest stories in the Bible, it's the prodigal son. Una de las historias en la Biblia es el hijo pródigo. And we all know that story. Y casi todos no lo sabemos. We know that he got the money, went out there and spent it. Sabemos que él sacó su herencia, fue y la gastó. And then when he came back, Y cuando él regresó, He came back with the thoughts of being a employee of his father. Él regresó con pensamientos de que era un empleado de su padre. And the father said, no, you belong, you're my son. You belong to my kingdom. Y el padre le dijo, no eres un empleado, tú eres mi hijo y tú perteneces a mi reino. Therefore, I'm going to provide for you like the way I do for everyone that's in my kingdom. Así que yo voy a proveer por ti. Te voy a dar todo lo que le ha dado a todos los que viven en mi casa. And that's what he's actually calling us to do today. Y eso es lo que él nos ha llamado a hacer. It's for us to be able to understand that we belong in his kingdom. Para que nosotros, que entendamos que nosotros pertenecemos al reino. And nothing's ever, if we understand this key, we're never going to miss anything. Y si entendemos realmente esta llave, nunca nos va a faltar nada. Because we're not going to lack anything financially. Porque financieramente no nos va a faltar nada. He's always going to provide. Él siempre proveerá. So family this morning. Así que familia, esta mañana. I'm going to ask you to close your eyes where you are at home. Les pido que cierren sus ojos ahí donde están en sus casas. If you're in your couch, drink some coffee. Si tú estás en tu sofá tomando tu café. And I want you to really think about the people that might be going through a rough time through this times that we're actually going on right now. Quiero que pienses en la gente que está pasando por muchos problemas financieros o problemas en general. Because one of the biggest things about being the son of the king. Porque una de las cosas más grandes al ser el hijo de un rey. It's being able to see somebody that is in need in the kingdom. Es poder ver a alguien en necesidad en el reino. Stepping out of your comfort zone. Salir fuera de la zona de confort. And make sure that that person is being taken care of. Y asegurarnos que esa persona está protegida o cubierta. So I'm going to ask you if you know of anybody that's going through a difficult time. Entonces yo te pregunto, si tú sabes de alguien que está pasando por una necesidad, algo, una dificultad. And you understand the fourth key which is financial coverage under the kingdom of God. Y tú entiendes la cuarta llave que es la cobertura financiera de Dios. You are going to reach out to those people and help them. Tú vas a llamarle a esas personas y les vas a ayudar. So right there where you're at a home with your family. Entonces ahí donde tú estás con tu familia. Close your eyes. Cierra tus ojos. And say Heavenly Father. Y di Padre Celestial. We thank you because we belong to your kingdom. Te damos gracias porque pertenecemos a tu reino. We thank you because we have financial coverage under your kingdom. Te damos gracias porque tenemos cobertura financiera en tu reino. We ask that you open up our understanding and our mind. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y nuestra mente. For us to be able to see in what part of the kingdom we're standing on right now. Para que podamos ver en qué lugar del reino estamos parados. And we thank you because of all the mercy and all the greatness that you have upon our lives. Te doy gracias por tu misericordia y el amor que nos tienes. We declare financial victory upon every single person that's listening to this today. Declaramos victoria financiera sobre todos los que están viendo y escuchando esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Familia fue un honor compartir con ustedes hoy. Y realmente espero verles muy pronto. Gracias. Gracias.